Son de Venus Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Pero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Que rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nada Bésame Y en mis labios Te hallarás calor Nada Siénteme Frágil y de papel Como tiendlo por ti Nada Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nada Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte Solo quiero tenerte Muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme Para siempre a ti No te pido la luna Na 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 ¡Música! Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella que tenemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella que vibra muy dentro de ti